Un saludo muy especial para todos, sean bienvenidos y bienvenidas a la cuarta sesión de la Cátedra Ambiental, Memoria, Paz y Reconciliación Ambiental, ya en su quinta versión. Desde el Grupo Ambiente y Currículo, extendemos un agradecimiento a la Universidad Pedagógica Nacional por permitirnos desarrollar esta Cátedra Ambiental, a nuestros invitados conferencistas que con sus aportes enriquecen la mirada sobre la sustentabilidad, a los estudiantes y participantes por su constancia y disciplina y sus enseñanzas en cada una de nuestras cátedras. Al equipo de Trabajo Ambiente y Currículo por materializar las ideas que se gestan en el grupo de trabajo, a la profesora Diana Moreno, la profesora Dayan Rosso, profesor Sebastián Diago, profesor Javier Merchan, profesora Yuli Benavides y a todos los profesores que nos aportan y enriquecen el discurso y la práctica en favor de lo ambiental. A todas las dependencias de la universidad que día a día disponen sus servicios para lograr estos encuentros, recursos educativos, servicios generales, la ORI, la Vicerrectoría Académica, Bienestar y a todos aquellos quienes hacen posible este sueño de formar en lo ambiental. Por supuesto a nuestras queridas monitoras que siempre están allí cuidando de cada detalle de la Cátedra. Los propósitos de nuestro encuentro el día de hoy son reconocer algunas apuestas de nivel estético que han abordado problemas ambientales a nivel internacional para retratar el panorama de los conflictos y dinámicas de las problemáticas locales. Dos, desarrollar un tratamiento de una problemática o dinámica ambiental local a partir del uso de la expresión artística. Y tres, generar una reflexión colectiva acerca de la sesión y de la apuesta de la Cátedra Ambiental de la Universidad Pedagógica Nacional. La agenda para nuestra jornada está organizada así. En primera instancia el profesor Javier Merchan presentará una conferencia sobre arte reclamativo y ambiente. A las tres de la tarde vamos a hacer un ejercicio grupal titulado Narrativas de Memoria y Paz Ambiental. Es un trabajo que vamos a desarrollar, digamos, al interior de varios espacios de la universidad y será liderado por los maestros del grupo ambiente y currículo. Y a las cinco de la tarde vamos a hacer la socialización de esas apuestas artísticas que van a construir ustedes en torno a la memoria, la paz y la reconciliación ambiental. A nuestros estudiantes que tienen inscrita la Cátedra queremos recordarles el envío de las tareas o trabajos asignados para el periodo de intercátedra. Nuestras monitoras les han enviado unos correos para que por favor atiendan, digamos, las solicitudes que se hacen en el correo. Recuerden que la nota de la lectiva como tal sale de la asistencia y las tareas que ustedes desarrollan intercátedra, así que por favor quienes tengan dudas se acercan a Lina, Rocío, a mí, a los profesores para que por favor estén al día. El compromiso luego de esta sesión por parte de ustedes será subir un registro del material que se realice el día de hoy a la plataforma Moodle, ver el video de sustentabilidad que también está en la plataforma Moodle y por favor realizar la evaluación de la Cátedra Ambiental, que para nosotros es fundamental poder evaluar los aciertos y desaciertos de esta apuesta que hemos construido como universidad. En estos minutos quiero compartir con ustedes un texto de Eduardo Galeano a propósito de nuestra Cátedra Ambiental, Memoria, Paz y Reconciliación Ambiental. Este texto fue escrito para la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia que tuvo lugar en octubre de 2009. El texto dice así, ninguna guerra tiene la honestidad de confesar yo mato para robar, las guerras siempre invocan nobles motivos, matan en nombre de la paz, en nombre de Dios, en nombre de la civilización, en nombre del progreso, en nombre de la democracia y si por las dudas, si tanta mentira no alcanzara, ahí están los grandes medios de comunicación dispuestos a inventar enemigos, imaginarios para justificar la conversión del mundo en un gran manicomio y en un inmenso matadero. En Ray Laird, Shakespeare había escrito que en este mundo los locos conducen a los ciegos y cuatro siglos después, los amos del mundo son locos enamorados de la muerte, que han convertido al mundo en un lugar donde cada minuto mueren de hambre o de enfermedad curable diez niños y cada minuto se gastan tres millones de dólares, tres millones de dólares por minuto en la industria militar que es una fábrica de muerte. Las armas exigen guerras y las guerras exigen armas y los cinco países que manejan las Naciones Unidas, los que tienen derecho de veto en las Naciones Unidas, resultan ser también los cinco principales productores de armas. Uno se pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la paz del mundo estará en manos de los que hacen el negocio de la guerra? ¿Hasta cuándo seguiremos creyendo que hemos nacido para el exterminio mutuo y que el exterminio mutuo es nuestro destino? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el ambiente será objeto de disputas territoriales que amenazan la vida y la sustentabilidad? Los dejo con el profesor Javier en su conferencia, muchas gracias. Buenas tardes a todos los asistentes a esta hermosa cátedra. Nos habíamos visto en la primera ocasión, mi nombre es Javier Merchan, trabajo en el Departamento de Filosofía, en los temas de Estética, Filosofía del Medio Ambiente y toda esa cuestión. Muy agradecido por estar, pues hacer parte de este equipo y de esta apuesta tan bacana que tienen los profesores. Perdónenme las expresiones que a veces se me salen, son muy espontáneas. En principio… Hola. En principio quisiera presentar un panorama de apuestas en el ámbito del arte, de la estética y también de la filosofía, que han querido pensar un poco la idea de naturaleza apocalíptica o catastrófica. Con el surgimiento del ecologismo, con el surgimiento, digamos de alguna manera de los movimientos ambientales en los años 70, va a cambiar en el ambiente, como en el imaginario colectivo, la representación que tenemos de la naturaleza. Creo que la primera vez que nos vimos hablamos de paisajes. Básicamente nosotros hoy tenemos que pensar en una problemática distinta que permea la representación de la naturaleza y tiene que ver precisamente con esa idea de una naturaleza catastrófica, destruida, con el surgimiento del ecologismo, el documental ecológico y digamos de alguna manera el movimiento feminista, de los movimientos de mayo del 68, que han convocado digamos de alguna manera a pensar la naturaleza dentro de los ámbitos contemporáneos, llamémoslos. Yo aquí tengo algunas imágenes de un trabajo que he estado desarrollando hace mucho tiempo, yo les había recomendado que si querían entrar, buscar textos de la revista Pensamiento y Palabra y Obra, que están hechos para mi nombre, del grupo Estética de la Naturaleza, pueden ver estas problemáticas. Voy a hacer un recorrido rapidísimo por tres ideas básicas que nosotros tenemos acerca de la representación de la naturaleza. La primera es la instancia pródiga. Digamos que en cierta medida con la llegada de la, con el surgimiento de eso que llamamos el mundo moderno, el reconocimiento de espacios intocados o no mancillados por las sociedades industrializadas, convocó a que surgiera la idea de parque, convocó a que surgiera la idea de reserva, convocó a que se asociase en obras, grandes obras, en espacios naturales, a belleza natural. Ahí tenemos dos ejemplos muy tradicionales de los Estados Unidos. El primero es el campamento de indios de, así se llama la obra, campamento de indios en Yosemite, Bali, los que saben o conocen acerca del Yosemite, del parque natural Yosemite, es el primer parque natural del mundo, fue hecho en los Estados Unidos, fue conocido, tiene unos geysers super famosos, es un parque grandísimo, inmenso, fue un parque que estaba habitado por nativos, por Squamish creo que se llaman estos señores, ellos, ellos, miren ustedes la fecha del cuadro, es 1872, digamos la alta revolución industrial, en los Estados Unidos están reconociendo el oeste, ya saben que en Texas está lleno de plata, esa vaina, oro, California, están invadiendo el oeste como locos, y aparece en los Estados Unidos la idea de la naturaleza salvaje, como ustedes pueden ver, acá aparece un cuadro de un famoso pintor alemán, romántico, que viajó a los Estados Unidos, Albert Bierstadt, se llama el loco, se llamó, y como ustedes pueden ver, él representa la naturaleza como si fuese, no sé, el paleolítico, ustedes que son estudiantes podrían tomar estas imágenes para enseñarles a los chicos acerca de cómo vivía el hombre de las cavernas o qué sé yo, desen cuenta que nada está modificado, parece que los nativos no tuviesen ninguna técnica, etcétera, como ustedes saben, hasta los muiscas tumbaron montañas y no tenían herramientas de las que tiene el occidental. Otro ejemplo muy bueno podría ser el Rushmore National Memorial, como ustedes saben, el monte Rushmore lleva el nombre, es el símbolo de la cremocracia estadounidense, es el símbolo de la libertad, es el símbolo del nacimiento, origen, desarrollo de una nación, y como ustedes saben, es paradójico que el monumento a la libertad tenga el nombre de un personaje privado, que es un abogado, que como ustedes saben, los abogados en esta época lo que hacen es titular tierras, si ustedes han visto un documental acerca del monte Rushmore, sabrán de una triste historia, este monumento es hecho por un fascista, un nacionalista gringo, por ello representa origen, desarrollo y expansión de los Estados Unidos, Gutzon Borglum era un dirigente del Ku Klux Klan, esta montaña que es en granito, tiene 5 kilómetros cuadrados de… se supone que es la obra de arte más grande del mundo, y en su momento fue construida para resaltar la belleza natural del estado de la cota, entonces piensen ustedes un poco estas cuestiones, o sea, se están invadiendo territorios y a estos pueblos se les extermina, como ustedes saben, los estadounidenses básicamente le declaran la guerra a los nativos, yo vengo aquí a tomar esto, yo le hago la guerra o le doy otro territorio que no sirve para nada, o sea que en últimas, de una u otra forma, el nativo iba a ser exterminado. Rápidamente, si ustedes buscan acerca de ese documental, que les estoy contando, van a reconocer una problemática muy grande, en este momento no tenemos idea de naturaleza catastrófica, podemos tomar los espacios naturales y explotarlos, porque es que eso es inacabable y entonces los recursos no se acaban, si ustedes escuchan acerca de esta historia, esta montaña se hizo, digamos de alguna manera, mancillando todo el espacio natural, había ríos, fuentes de águilas, castores, venados, lo que quieran, pero no tenemos idea de conservación, de preservación, y precisamente el monumento fue hecho para exaltar la belleza natural sin que necesariamente hubiese belleza natural. Este era, esto es el monte Rochmore, como pueden ver el tamaño de esta vaina, es inmensa, hay fotos en las que los aviones son pequeñitos, comparados con la montaña. Quiero que piensen en un pueblo que ha sido exterminado, que decía que este era su lugar, del origen del mundo, la montaña se llamaba la montaña de los seis abuelos, en 1905, ahí está una foto, así era la montaña, los que han visto tierra de osos y esas cuestiones, tal vez han visto, han internalizado con esa mitología de las aureoras boreales, los hombres grandes van y se encuentran con las estrellas y tienen un pacto, como en tierra de osos, ese lugar era, digamos de alguna manera, un lugar asociado a esos rituales, el hombre tiene un gran encuentro con la naturaleza y solamente algunos iniciados pueden ir allá, piensen en la palabra abuelo, en el contexto nativo, un peso grandísimo, llamar a una montaña la montaña de los seis abuelos, no es una pendeja, eso es algo muy serio, digamos que cuando aparece la idea de naturaleza pródiga, muchas intervenciones artísticas se hacen tomando a la naturaleza como si fuese material, como si en cierta medida yo tuviese como ese ímpetu todo prometérico de que yo soy como un señor sabio y me puedo reír de la naturaleza, de los dioses y puedo mancillarla porque tengo ciencia y saber tecnológico, por decirlo así, y un buen ejemplo podría ser este, este artista se llama Michael Heiser, el loco está vivo todavía, en 1969 cuando los gringos se están invadiendo, perdón, inventando la llegada a la luna, Michael Heiser va a ir a Nevada y va a hacer esa intervención que está allá, son unas zanjas, observaciones de la luna, entonces quiero que piensen en una obra de estas que pretende, digamos de alguna manera modificar la naturaleza mostrando que el hombre es grandísimo, la obra, como esas obras de arte contemporáneo, está sentada en un juego del lenguaje, la obra se llama doble negativo, dos símbolos negativos en un espacio negativo, digamos de alguna manera, contraponen negatividad y juegue a lo que quiera, pero en cierta medida la apuesta, piensen en cuántos millones de dólares, cuántos, no sé, tractores, volquetas, bulldozers, necesitamos para hacer una cosa de estas que se vea desde la luna, ¿sí? y entonces uno pensaría cosas como, ¿y para qué gastamos tanta plata? ¿en pro del arte? o sea, y ni siquiera exaltamos la naturaleza, sino al artista que es capaz de modificarla, básicamente esa es una idea que nosotros tenemos de naturaleza pródiga, yo quisiera pasar a otra que es mucho más contundente, que es básicamente la que nosotros tratamos a partir del surgimiento del documental ecológico, todo documental ecológico tiene un mitema y es el dolor, o sea, el mejor documental ecológico es el que más te duele, eso es como la película de terror. En cierta medida la idea de naturaleza catastrófica va a surgir cuando descubrimos que el medioambiente estaba como destruido, precisamente los años 70 fueron importantes en toda esta movida medioambiental porque se descubre por ejemplo cosas como el calentamiento global a nivel científico, esto ya se demuestra, esto ya no es hipismo y precisamente muchos artistas van a tomar este problema como suyo, voy a mencionar aquí dos ejemplos, este cuadro que ven ahí es de un tipo jaladísimo, está vivo, se llama Mark Tansy, si quieren búsquelo en internet para que vean los cuadros que hace ese tipo, son increíbles, esto está hecho a carboncillo, es más grande que este, son inmensas, son unas obras inmensas, él va a presentar allí unos nativos, son lacotas, están mirando un lago que queda en Utah, ese lago es muy famoso y lo vamos a ver, se llama el gran lago salado de Utah, es un lago rojo, es rojo porque está contaminado, de tantos materiales y cosas que han sacado de allí, en el lago no hay ni un alga, es agua salada roja, un artista que hoy vamos a ver, se llama Robert Smithson, si leyeron el texto, ojalá ya lo hayan visto, hizo con los residuos del entorno esa espiral que está allí, la espiral está hecha con basura, si quieren, quiero que piensen a nativos muiscas mirando el salto del Tequendama, así de espaldas, han visto cuando abren las compuertas del salto del Tequendama que eso es pichal así al máximo, quiero que piensen en nativos muiscas mirando el salto del Tequendama, viendo esa tela y todo destruido y todo contaminado, teniendo en cuenta el gran mito de los muiscas, el mito cosmogónico de que el salto del Tequendama ta ta ta, creo que todos ya saben eso, sabemos más de mitos griegos que colombianos, el cuento es que si uno piensa en una imagen como esta, en el contexto norteamericano eso es muy chocante, así como para nosotros ver el salto del Tequendama, es muy chocante, por eso ya no vamos por allá, en esta obra básicamente lo que se intenta confrontar, miren como se llama la obra, Test de Pureza, Test de Pureza, en los Estados Unidos artistas como Pollock, por ejemplo, se hacen el Test de Pureza, en el círculo museográfico neoyorquino, por ejemplo, la gente hace un arte re loco como el expresionismo abstracto, si no saben que es esa vaina, miren, son cuadros llenos de manchas que no entienden sino los que pintan, en general, en general, digamos que no son figurativos, son cuadros que van a otra cosa y olvidan el problema concreto que quiere convocar este tipo, estos artistas se hacen el Test de Pureza y cuando le piden que se haga el Test de Pureza, se va a hacer el Test de Pureza y va a tomar más bien esa idea del Test de Pureza para el artista que hace el arte puro, dar cuenta más bien de que la pureza está asociada a nuestra vivencia del medio ambiente y él va a tocar muchos cuadros así, hay uno increíble en el que una vaca está mirando un cuadro de una vaca y detrás hay como unos psicoanalistas tomando apuntes, unos cuadros bien paradójicos, tipo pintando paisajes pero al mismo tiempo hay naves espaciales, etcétera, etcétera. Tal vez, y eso lo voy a mencionar no más rápidamente, tal vez todos conozcan la famosa carta del jefe Noah C. Seattle o la hayan mencionado acá, si no han escuchado de eso sería genial que lo hagan con sus alumnos, con sus estudiantes pequeños. Es una carta que se supone que escribió un nativo americano dirigida al presidente de los Estados Unidos del momento que se llamaba Franklin Pierce el tipo. Quiero que se imaginen a un nativo, un nativo, en esa época, hoy todavía hay posibilidades, en esa época un nativo dirigiendo un discurso no sé, al presidente de los Estados Unidos dirigiendo una carta así como al Senado y hablándole a todo el mundo de ustedes, ustedes son malos. Se supone que la carta se escribió en 1850 y pico, no sé si me ayudan, Noah C. Seattle es supuestamente según muchos ecologistas el primer ecologista del mundo, es decir, es el primero que tiene conciencia de la naturaleza catastrófica, no pródiga, sino catastrófica. Si algunos alcanzan a leer algo de la carta, la carta es supremamente dramática como un documental ecológico. La carta, supuestamente escrita en esa época, señala que hay un nativo que dice cosas como sabemos que el hombre blanco no comprende nuestro modo de vida, él no sabe distinguir entre un pedazo de tierra y otro ya que es un extraño que llega de noche y toma de la tierra lo que necesita. La tierra no es su hermana sino su enemiga y una vez conquistada sigue su camino, trata a su madre, la tierra y a su hermano el firmamento como objetos que se compran, se explotan y se venden como ovejas o cuentas de colores. Si leen toda la carta es muy dramática, ahí se le colocan música, hay gente que es hippie, es pachamamista y las canta así con guitarra, tiene toda una movida grandísima, porque estoy citando este ejemplo, la carta tiene una frase final súper contundente, la frase final dice ¿dónde está el matorral destruido? ¿dónde está el águila? ¿desapareció? ¿termina la vida? ¿y empieza la supervivencia? Más o menos la carta da cuenta de que los espacios naturales norteamericanos están siendo invadidos, los ríos contaminados, están llenando todo de radios, etcétera, etcétera, pero hay un problema. La carta es falsa, el nativo se llama Noah, un nativo que se llame Noah es enemigo del nativo, es Noel, está blanqueado, el estado de Seattle no existía, el estado de Seattle es producto del imaginario colectivo acerca de un personaje que fue este señor, este señor era alcohólico, vendió a sus hijas y el único contacto que tenía con los blancos era por el whisky, para los blancos este era el jefe nativo pero los nativos no tenían jefe que hablaran con los blancos, estaban en guerra. Yo pongo este ejemplo es para señalar un poco que la idea catastrófica de la naturaleza solamente se da en el contexto nuestro, industrial, nosotros somos los que vemos el ambientalismo en los nativos, en cierta medida somos nosotros, ellos han desarrollado técnicas para adecuarse a la naturaleza y si son digamos de alguna manera sustentables para nosotros deberíamos seguir ese modelo pero eso no significa que el nativo tenga conciencia ecológica, eso es otra cosa, el que tiene conciencia ecológica es el que destruyó la naturaleza. En un tiempo como este Noah's Hill, Seattle, si no existía Nueva York, bueno, a duras penas se está expandiendo, se está haciendo la gran ciudad de Nueva York, Noah's Hill, Seattle no pudo ver ríos contaminados, ni cables parlantes, ni caballos por allá siendo dominados, él no vio nada de eso, la carta la escribió un hippie en 1970 para hacer un documental ecológico en la ABC, el documental ecológico vende mucho, yo quisiera llamar sobre la atención sobre eso, es importante tener en el panorama estas ideas pero estas ideas se prestan para producir dinero, estas ideas también se prestan para explotar a la naturaleza en un sentido inimaginable, por ejemplo el de la publicidad, la publicidad me puede hacer ir a comprar, me puede llevar a comprar agua porque es saludable tomar agua y me muestra imágenes de naturaleza pródiga, todo es lindo pero yo me tomo el agua y la botella quedó aquí 200 años, piensen ahora en las probandas de jugo, piensen en la idea de que la naturaleza es verde y todo eso vende, vende muy bien, tenemos que ser críticos como de esas imágenes que es mi intención un poco de este encuentro, hay una idea general con la que se hace el arte contemporáneo y con eso digamos que quisiera avanzar, una tiene que ver con la idea de que la naturaleza es apocalíptica, cuando yo pienso en que la naturaleza es apocalíptica pienso en el final del mundo y quiero que piensen en la manera en la que se recrea por ejemplo la que se recreaba por ejemplo la explosión de la bomba a neutrones o el calentamiento global o el apocalipsis, en general se da cuenta de un fin final de los hombres que están siendo castigados porque se portaron mal, en general nuestra idea de la naturaleza también es apocalíptica, cuando uno ve por ejemplo un patito untado de petróleo pues se siente mal y siente uno como culpabilidad por la humanidad en general, los hombres somos malos, pero por otro lado si vemos que un hombre está liberando un cóndor o le está quitando las manchas de petróleo al pingüino nosotros vamos a sentirnos como redimidos, como si Dios nos perdonara, por eso en cierta medida hoy hacer arte ecológico nos hace sentir bien, aunque esté hecho con basura, por eso en cierta medida en la universidad hay gente que se aprecia moralmente de ser superior a otros porque es vegana, porque tenemos ya unas imágenes interiorizadas de cómo debe ser el mundo y cómo el buen ser, ¿de acuerdo? Esta imagen que está aquí es un cuadro de un loco increíble, se llama Matthew Buckingham, como el palacio de Buckingham, el loco es un artista underground, esto está hecho con Photoshop, ahora piensen hasta dónde puede llegar una gran idea, no necesitamos el gran medio, eso está esto con Photoshop, la obra se llama La montaña de los seis abuelos, Pajazapa, era su nombre en el idioma de los nativos, en el año 500-2002, el monte Rochmore está hecho para durar 500 mil años, quiero que piensen en la esfinge o piensen en esas grandes obras de Mesopotamia, esas obras están hechas hace más de 3 mil años en el desierto y ahí están aguantándole al desierto la tierra, el viento, etcétera, tristemente la obra de arte más grande del mundo que es el monte Rochmore está hecha para durar 500 mil años, puede desaparecer el hombre y esa vaina va a estar ahí, precisamente esta obra es muy buena porque este chico es un señor grande es diseñador gráfico este señor va a como a erosionar la montaña por computador como si hubiesen pasado los 500 mil años y va a colocar al lado esta es una foto grandísima va a colocar al lado el idioma nativo los mitos que hablaban de ese lugar para los Pajazapa es decir va a hablar de cómo se originó el mundo va a hablar acerca de las especies que allí habitaban un lugar que sea el origen del mundo no es un peladero el monte Rushmore era el origen del mundo para un pueblo piensen lo que había allí es como tapar la laguna de Guatavita es una cosa gravísima penaz precisamente en ese sentido yo quisiera hablar de esta idea de redención que desarrollé en dos artistas esto que está aquí a la derecha es una obra de un artista que se llama Cristo trabaja con su esposa su esposa murió su esposa era una gran comerciante Cristo es un gran vendedor de dibujos y hace estas obras los que lo conocen de pronto puedan ver otras hablar de otras obras que tienen como las sombrillas en Japón o unas telas que recorren el desierto y las obras prometeicas magnánimas megalómanas si uno mira esta obra estas cosas se ve raro pero son siete islas ocho perdón esto se ve en la Florida la costa de la Florida son ocho islitas rodeadas de tela biodegradable ya no es un monte Rushmore pensamos un poco que en el medio ambiente y etcétera ok pero esto está hecho para un circuito museográfico estas vainas valen mucha plata y las personas que las hacen pagan por ello como si pagaran a ir a un concierto yo compro los borradores de estas obras y pago mucha plata por ellas y por haber pagado tengo como el boleto para ser partícipe de ellas acá hay algo muy importante esto es como un monte Rushmore pero es pasajera se supone que es biodegradable se supone que está para exaltar la belleza de la Florida se supone todas esas cosas entonces está pensada como en un sentido apocalíptico es decir salvemos redimamos apocalipsis no es morir si el mundo se fuera a acabar pues nos íbamos de fiesta si el mundo se va a acabar tenemos que cambiar por eso se promueve la idea del fin final en cualquier religión que se precie de ser verdadera el mundo no se va a acabar el mundo tiene que cambiarlo usted con sus acciones y precisamente esta es la idea de redimir redención al lado tenemos otro artista es increíble es inglés el tipo se llama Andy Goldsworthy pueden ver en internet documentales del tipo esa imagen que hay es un tipo órfico como muy mágico muy respetuoso no arranca ni una flor es muy muy cuidadoso eso que ven aquí es una foto así de chiquita son los que están aquí en idiomas se darán cuenta que las obras se llaman como los materiales básicamente él está mostrando pasto con hojas de frambuesa miren las obras que hace recorre espacios se dan cuenta que es una charquita es como una charca toma la foto y después eso desaparece y hace montones y montones de obras así que son efímeras que no dañan nada que no están para ser vendidas que no están si se venden pero de otra forma no seamos tan románticos si se venden pero de otra forma precisamente en ese sentido yo quisiera hablar rápidamente de dos artistas que les recomienden unos textos que yo dejé esos artistas son muy jalados porque además de hacer pues obra plástica que pues obviamente es lo que se dedica un artista hacen teoría en un nivel muy grande es decir no son solamente artistas en el sentido plástico yo tengo una idea de plasmo un concepto sino que escriben textos hacen teorías hacen discusiones etcétera uno muy famoso es este señor Robert Smithson él murió en 1970 era un artista muy muy jalado infortunadamente se estrelló en un avión filmando sus obras si quieren anotarlo pueden ver en YouTube todo el nivel de experimentación de este señor él hacía fotografía video escultura poesía y sus obras eran el conjunto de todas esas cosas o sea la obra no era solo esto sino la foto y el video y el libro unas obras como muy complejas en los años 70 bueno antes de los años 70 él precisamente tuvo un problema con los amigos de la tierra los amigos de la tierra como fue uno de los primeros grandes colectivos ecologistas los amigos de la tierra miren el nombre que es medio hippie precisamente los amigos de la tierra estaban generando como una especie de convocatoria para que se hiciesen reconocimientos de la naturaleza como recuperar la idea de belleza natural pero pues vivimos en otro tiempo todo está destruido vivimos en la ciudad vamos al baño todos los días la gente come carne nos comemos o sea miren la ropa de donde viene y pues difícilmente se podría ser tan inocente de no dañar la naturaleza estar respirando ni modo ¿cierto? y tenemos que reconocer eso porque somos tan hipócritas en cierta medida que creemos que tenemos que volvernos santos como renunciar a la vida como ser aceptas como ser el mejor si no toque ningún animal porque eso es en general las interacciones entre el hombre y la naturaleza son necesarias el hombre no puede escapar de eso no es hombre el hombre está en la tierra la tierra es un gran organismo y el hombre lo modifica y se modifica a sí mismo la idea de este señor es una nota él va a visitar una ciudad que se llama Pasaic piensa en visitar que se yo las 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 curtiembres de San Benito acá en Bogotá en el río Mochuelo los que hayan por allá vean por ejemplo las canales toda la pudrición que hay allí ahora quiero que se imaginen que ustedes son como Humboldt conociendo el salto del Tequendama en el momento en el que vino si no es todo lo más maravilloso y ustedes tomando fotos pero del río contaminado de la fuente contaminada del árbol muerto petrificado de todo el pichal y hace una especie de libro exaltando la entropía el hombre destruye la naturaleza y la naturaleza está en dialéctica con el hombre y pues si ustedes quieren sentarse en la idea de que la naturaleza es pura y hacer parques y eso bacanísimo pero la naturaleza es esta los hombres en general en las ciudades en los espacios industriales somos hipócritas no queremos ver la mugre no queremos ver el río contaminado no queremos ver el basurero no queremos ver cómo se matan los animales no queremos nada eso no me lo ponga acá aquí hágale agamedas póngame pajaritos traiga gatitos traiga perritos que todo sea lindo pero los pichales están debajo los ríos contaminados están ahí debajo y es como no sé como botar la basura debajo del tapete en el cuarto eso no se puede olvidar porque somos tan hippies tan hipócritas que asumimos que todo lo verde es naturaleza cuando tenemos un problema real y es ese entonces va a ser una cosa bien crítica y él dice vamos a llevar el arte es a los ríos contaminados vamos a llevar el arte a los basureros vamos a llevar el arte a las canteras vamos a llevar el arte a esos lugares que no queremos ver porque esos lugares son los que necesitan de nuestra atención ¿dónde debería estar el arte? en el basurero el verdadero arte el que se preocupara el hombre debería estar en el basurero porque el basurero es el problema si hacemos más alamedas generamos más basureros esa es la cuestión entonces asumamos el basurero como un objeto de problema artístico asumamos el río Bogotá como un lugar que se puede recuperar a partir de acciones artísticas y eso es lo que hacen estos locos miren esto tan bello eso lo pueden ver en internet todo esto tiene que ser muy rápido porque la idea es que ustedes hagan un ejercicio yo no me quiero demorar pues sería muy tedioso volver esto solo teoría la idea es que ustedes a partir de estas muestras piensen un poco y generen un ejercicio acá al interior de la universidad con los tutores que tienen ya hablamos de eso bueno aquí pueden ver ustedes por ejemplo como él llevaba canecas de pegamento a canteras dejaba caer el pegamento sobre las canteras replicando la idea de mimesis los que dan estudiado arte visual o música que uno copia que copia exacto como en la fotografía él va a empezar a desarrollar estas obras y va a empezar a llamar mucho la atención porque la gente dice este loco que está haciendo arte en los basureros o sea eso no es un museo pero tuvo un gran impacto dos de sus mayores obras bueno esta hace parte en un espacio son como ustedes pueden ver son canteras son ríos como contaminados y él va a hacer obras megalómanas prometeicas va a utilizar la ciencia la industria la plata este tipo decía que en cierta medida nosotros somos herederos de un modernismo todo romántico que asume que los hombres todos van a vivir felices porque trabajan o porque son socialistas están es locos los hombres tienen que solucionar sus problemas a medida en que desarrollan el saber es decir el problema no es la plata ni los recursos sino la educación es la cuestión él va a señalar más bien nosotros tenemos es que reconocer nuestros problemas y utilizar lo que sabemos para solucionar esos problemas pensemos en Colombia en general pensamos con esquemas externos no los nuestros esto es más o menos lo que él señalaba entonces él va a hacer obras como esta esto se llama Círculo Roto Círculo Roto esta de allí se llama Montaña en Espiral son montañas que hizo en canteras si uno esto lo ve por encima ve un punto blanco y si uno lo ve de lado ve una montaña que está hecha en espiral uno puede subir a la montaña este espacio si ustedes ven es un espacio en el que se hace una zanja y por el otro lado se hace un malecón si y genera desde el aire un círculo que está quebrado esto que está aquí se lo recomiendo a todos que lo vean en video es la cosa más linda que hay se llama Espiral Yeti fue hecha en los años 70 tiene una historia inmensa ya la vieron en el cuadro pasado es una obra una escultura virtual si se quiere se hizo en los años 70 en un lago que se secó en ese lago y el lago después volvió a llenarse el lago volvió a llenarse la escultura estuvo bajo el agua mucho tiempo tiene una historia bacanísima esta vaina el lugar empezó a ser conservado por la gente miren ustedes lo que pasa con los lugares la gente por conservar esos espacios en los que hay arte recupera el sitio y las aguas se descontaminan la gente empieza a ir a estos lugares como a los basureros pero recuperados el llamado a ese tipo de arte precisamente reclamativo el arte debe ser reclamativo no cómplice reclamativo cuando eres reclamativo en cierta medida estás mostrándole al mundo que algo falta por hacer hay que reclamar con el arte lo que falta por hacer muchos dirían pero es que nosotros no somos consumidores yo no trabajo para la industria yo no como carne chévere vive en la montaña solo pero el problema en concreto es este este es el problema en concreto somos un poco hipócritas esa es la cuestión que él critica me parece muy genial porque nosotros no queremos reconocer que la ciencia sirve también para salvar al hombre el hombre no es un idiota con la ciencia se solucionan problemas y él está mostrando eso la ciencia no es enemiga del hombre la tecnología no es enemiga del hombre no es la tecnología la que dañó al planeta es el hombre que no sabe utilizar la tecnología la tecnología puede salvar al planeta también y por último esto es este ejemplo esta es Spiral Jet y ahorita les muestro otra imagen desde lejos pueden ver un video también del asunto en ese lugar la Exo Company que ha puesto presidentes en Colombia y en varios países de Latinoamérica la Exo Company que es tan poderosa que no sé si ustedes recuerdan un conflicto muy famoso que hubo en Colombia con los UAS bueno una multinacional petrolera que se mete donde quiera y genera guerras donde quieran donde quieran así como las mineras encontraron en este lugar en los Estados Unidos petróleo después de que habían explotado eso durante montones de años desde la revolución industrial por eso el lago es rojo encontraron petróleo y hubo un movimiento civil pueden buscar un movimiento civil tan grande que la Exo Company que pone presidentes en Latinoamérica no pudo sacar petróleo de ese lugar piensen en el poder de este tipo de arte eso es a lo que voy yo no es un arte que de verdad conlleva que la gente cambie la mirada y llegue a proteger un pichal o sea piensen ustedes en cambiar a una persona tanto el chip que llegue a tomar un lugar de contaminado como algo que es propicio para hacer arte propicio para cuidar propicio eso es lo que debería ser el arte cambiar nuestra perspectiva acerca de cómo me relaciono yo con la cosa cierto voy a presentarles a otro este es más divino todavía este señor viejito es muy viejito tiene como ochenta y pico de años se llama Germán de Brice ahí está escrito en minúscula porque el tipo escribe en minúsculas odia las jerarquías odia digamos que incluso es un crítico de esa visión antropocéntrica y patriarcal que nosotros tenemos de la naturaleza les va a encantar a muchas chicas digamos de alguna manera que son ecofeministas trabaja muchísimo con la estetización del cultivo etcétera etcétera Germán de Brice era un era un científico él es holandés Holanda es famosa porque tiene las más grandes plantas de farmacéuticas y de investigación biogenética Holanda es muy famosa es decir en biotecnología ¿de acuerdo? es decir que gran parte de la alimentación y etcétera que produce que se produce a nivel mundial sale de allí este señor trabajó hasta los 50 años en una empresa horticultora es decir modificaba especies de plantas y etcétera para hacer que produjeran más a los 50 años le dio una crisis la berraca imagínese que usted a los 50 años le da una crisis y se vuelve artista después de ser científico ¿qué es científico? es una especie de Ernesto Zabato le dio la crisis y se volvió literato pudo ser un gran físico pero la física chao y va a empezar a hacer unas cosas de lo más chiflas que pueda esto que está aquí se llama el campo de Germán él empezó a hacer como lo hacían los muiscas él escribe poesía él hace recorridos él hace recorridos por espacios naturales y empezó a cultivar las plantas nativas de este lugar antes de la llegada del indoeuropeo es decir como intentando redimir ese espacio por todo el uso que le ha dado el occidental va a cultivar plantas matas de monte va a cultivar matas de monte por decirlo de alguna manera que recuperen ese espacio y la gente va a empezar a asumir eso miren eso son matas de monte pero la gente va a empezar a asumir eso como una obra de arte y cogen buses y van y las visitan va a empezar a hacer que la gente vea ese cultivo como si fuese una obra de arte porque el tipo escribió una poesía cultivando porque el tipo hacía recorridos y encontraba las plantas y hablaba de ellas entonces genera una especie de diarios documentando sus experiencias y a la gente eso lo vuelve loca de hecho son muy lindas son muy muy lindas las obras de él eso que está allá arriba eso es increíble eso que está allá arriba es un paisaje según él es un paisaje de hecho es una crítica del arte abstracto parece arte abstracto pero es una crítica del arte abstracto porque es un paisaje esta obra se llama De la Tierra hay unas que llaman Doshlan son una serie de cuadros hechos a partir de la siguiente de la siguiente experiencia supongamos que vamos a Monserrate él tiene un museo que se llama el Museo de la Tierra supongamos que vamos a Monserrate yo les doy a todos botellitas en las que van a echar tierra que llame la atención de ustedes no van a ir a la iglesia se van a perder en la montaña y van a tener contacto con las hojas con los árboles con las piedras con la tierra y con esos elementos van a ser su paisaje de acuerdo su paisaje debería llamarse Monserrate Monserrate de acuerdo el señor va a utilizar unas tramas con huecos y va a coger con tierra sus propios dedos y va a coger la tierra y hacer manchitas de colores con la tierra y en la explicación que es hermosa la mía es absurda en la explicación el señor dice que un verdadero paisaje se ha perdido porque lo hemos parametrizado lo hemos colgado ahí en la sala y olvidamos lo que era el paisaje real del que hablaban los verdaderos naturalistas que se encontraban con unas cosas que los dejaban absortos como si se encontraran a Dios ustedes ven a no sé a Caldas o a Humboldt hablando del salto del Tequendama y parece que ustedes eran hablando de Dios una cosa increíble el señor dice que hay que recuperar esa experiencia el contacto con la tierra perderse en la montaña no representarla como si fuera una foto no llegar a ningún lado dejar su pensamiento de lado dejar su idea de dominio de lado si vamos a Monserrate muchos de nosotros vamos a la punta no vamos a la montaña nunca vemos la montaña jamás vemos las escaleras la iglesia el tamal el chocolate Monserrate no existe y la iglesia de Monserrate se averiguan se hizo por algo muy importante eso tiene que ver con nuestro modelo de dominio de espacios naturales bueno no me voy a demorar tanto en esto hay un espacio a los anarquistas les encanta este dato hay un lugar en Australia que se llama Bad Rockistan estado de sabotaje tiene página en internet piensen algo así como un estado nacional que se llama estado de sabotaje allí se encuentran famosos filósofos y ambientalistas y anarquistas y ecofeministas allá es un lugar que es oculto vamos que hay que estar en la élite de la filosofía medioambiental y tal para participar de esto el lugar queda en Australia en una página y en la página hay filosofía medioambiental arte anarquista nuevas cosas unas movidas súper chéveres y también libros de ecofeminismo mucha información de filosofía actual este tipo va a ir a ese lugar que es un bosque es en Australia y va a hacer cosas como esas esto que dice aquí ámbulo ergo sum es una crítica de la filosofía occidental y de la ciencia occidental pienso luego existo decía Descartes Gacendi y Germán de Briz dicen de ámbulo luego existo primero tengo contacto con la tierra primero me muevo y después pienso no primero pienso y la naturaleza está para mí porque yo la pienso esa es la cuestión muchos de nosotros creemos que las cosas existen porque pienso pero la naturaleza no es racional el mundo no está hecho en términos racionales es el hombre el que es racional y ve la naturaleza números y órdenes entonces él intentando criticar eso va a hacer cosas como publicar un cartel por allá en el medio de la nada y coloca esto es un cartel como un afiche pegado no sé piense que vamos al Amazonas un lugar donde no va nadie 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 y detallamos debajo de una piedra ámbulo ergo sum y colocamos un afiche como el de cátedra ambiental con esta vaina con una poesía que dice aquí tú entras al espacio sagrado de Valdrokistán estado de sabotaje silencio no hay conceptos no hay pensamientos no hay ideas no hay ropa ten cuidado no tomes nada de aquí como en cierta medida tú acabas de entrar a un gran espacio natural y aquí no necesitamos tu ropa tu pensamiento tus ideas tu concepto de hombre todo eso sácalo de aquí son unas obras que no conoce nadie son documentadas para la gente porque les toman fotos no están hechas para ser visitadas con esto termino y les cuento cuál es la dinámica de la sesión porque ya sé que bueno termino lo de arte contemporáneo miramos algo de Colombia que hay unos ejemplos muy buenos miren el aviso si ven la piedra gigantesca allá y él hace unas marquitas mínimas como una manito una mano esculpe una mano en la piedra y la pinta con oro le da todo un valor ahí muy extraño es un personaje muy muy particular yo quisiera que hablar o habláramos de esta la busquen por ahí busquen el documental de esa obra eso es la cosa más chiflada pero más bella que pueda a ver yo no sé me parece muy increíble este tipo eso que está ahí es un muro que tiene como 3 metros 40 de altura está hecho con técnicas de mampostería del siglo XVII creo en el capitel aquí dice como se llaman estas iteraciones que hace la gente que hace budismo como chakras mantras perdóneme el término perdón la confusión mantras aquí encima dice dice lo perfecto procede de lo perfecto si le quitas a lo perfecto lo perfecto proseguirá toma de la naturaleza algo y la naturaleza seguirá siendo perfecta más o menos esa es la cuestión los que han visto tal vez arte colonial recordarán que los marcos del arte colonial son inmensos grandototes exaltan lo que está adentro por eso los reyes se hacen grandes espejos con un marco inmenso esa no es la obra es el marco ¿me entienden el símil? esa no es la obra es el marco de la obra en el marco hay dos óculos al norte y sur ¿sí? y el ¿cómo decirlo? es un muro completamente cerrado no tiene puertas no se puede entrar se llama santuario la obra se llamaba santuarios el tipo y la gente la gente organiza tours por Europa para ir a visitar las obras de este tipo como ese campo que les mostré o esto y la gente va hasta allá a mirar por el óculo ¿qué ven? la gente va hasta allá a mirar por el óculo ¿qué verán? las plantas de monte que han crecido naturalmente porque nadie puede entrar en ese espacio y el espacio es tan sagrado que sería como una especie de herejía ¿sí? digamos de alguna manera yo sería como un poco profano si salto ese muro y la gente va a mirar por la ventana matas de monte en serio se los juro no eso me lo estoy inventando la gente va hasta allá a ver estas cosas y va a mirar la naturaleza como si fuesen obras de arte si ustedes empiezan a ver lo que el tipo expone eso es la cosa más chiflada un árbol petrificado no les hace nada y la gente ya viendo los árboles como si fuesen la cosa más maravillosa de hecho los árboles son la cosa más maravillosa teniendo en cuenta que este señor nos enseña a ver la maravilla que son los árboles no sé si comprenden lo que quiero decir tenemos árboles todo el tiempo cuando podemos ver una mata de monte así cuando podemos apreciar el jardín de la abuela así cuando podemos hacer no tenemos una visión utilitaria aunque somos super ecológicos de la naturaleza somos todos somos super ecológicos pero en general hay un problema y el problema es de la representación como me represento yo eso cuando yo asumo que la naturaleza es sagrada la gente va y se para detrás de estas verjas estas son unas como unas lanzas romanas que dicen en la punta silencio y están hechas en un castillo medieval la gente admira como la naturaleza se toma lo que el hombre hizo y van a ver ruinas y viendo las ruinas asumen una gran experiencia a mi me parece importantísimas esas apuestas porque así como señalábamos nosotros sería genial que a la hora de pensar problemas ambientales el arte sirviese para que nosotros solucionemos no solo para que denunciemos y sigamos en el mundo de la falsa crítica como la música que escuchamos o la ropa que nos ponemos son acciones más concretas y eso me parece a mí genial voy a mostrarles rápido unos ejemplos de artistas colombianos que han asumido esta problemática ¿por qué? porque en Colombia uno no puede ir al paisaje ni acostarse a pintar en Colombia uno no puede ir a perderse a hacer santuarios ¿por qué lo secuestran? lo matan etcétera etcétera y aquí hay otros problemas muy distintos ¿cierto? es decir estos problemas tocan la naturaleza la naturaleza ambiental que nos representamos en términos generales pero Colombia tiene problemas muy muy graves y que también deberían ser atendidos por este tipo de arte reclamativo el problema de la minería en Colombia es tenaz pero tenaz ¿de acuerdo? y si nosotros no llevamos como la conciencia estética a esos niveles esos problemas no existen los problemas que existen son los que nos tocan estéticamente hasta la política es un problema estético ¿cómo me imagino yo que debe ser el mundo? eso me emociona eso es estético bueno vamos a mover los ejemplos de unos artistas colombianos ¿usted me puede ayudar a cerrar eso? hay un libro es el internet hay un libro que les quiero recomendar a todos es una tesis de la Universidad Nacional de Historia y Teoría del Arte de la Maestría de Historia y Teoría del Arte es de Oscar Ardila es el único libro que hay de arte contemporáneo arte natural es en Colombia es el único entonces imagínense la importancia que tiene esta vaina es grandísima en el libro toca por aquí por aquí en el libro se van a tocar temas que no vamos a tocar ya como por ejemplo cuáles son los antecedentes que convocan a nuestra representación de la naturaleza uno por ejemplo piensa en los muiscas piensa en ellos ¿cierto? hay un antecedente que es el precolombino en el caso nuestro ¿podemos adelantarlo? lo voy a mostrar esto es muy rápido otro antecedente que todos conocen ahí me quedó mal eso tiene que ver con la representación de la naturaleza local en la expedición botánica y sobre todo en la expedición coreográfica los que saben lo que es la expedición coreográfica estudian esos cuadros se van a dar cuenta de los problemas del racismo del regionalismo del nacionalismo más exacerbado que aparece la idea de que Colombia es central de que el rolo viva aquí en el frío y que el rolo es mejor porque es que se viste compaño esas ideas permean en general nuestra construcción los colombianos somos regionales hasta el tuétano y eso es un problema grave muy muy grave otros cuadros son los cuadros nacionalistas como por ejemplo la muerte de Sucre el pantano de Vargas la batalla del puente Boyacá todos han visto esos cuadros y creo que no vamos a hablar hoy de nacionalismo que no eso es tan chévere ay perdóname profesor la siguiente otro antecedente que tenemos es la llegada del modernismo cuando nosotros hablamos de arte moderna en Colombia hablamos de paisajes unos paisajes románticos que se hicieron hace como 150 años acá se empezaron a hacer en el siglo XX creo que todos han ido a la Gómez Campuzano es un buen ejemplo de un artista regional paisajista moderno que sobre todo pinta el clima frío cuando pintas el clima frío eres más chévere cuando pintas el clima caliente muestras que los otros no son como tú basómicamente esa es la idea que hay detrás de los paisajes ningún paisaje muestra la tierra los paisajes muestran la gente que domina la tierra sobre todo los valores del dueño de la tierra los valores del dueño ni siquiera del campesino estos ejemplos son muy buenos uno es el capital de Gonzalo de Ariza miren esos cafetales todos psicodélicos todos impresionistas y el que está al lado es un cuadro de Carlos Rojas que es un paisaje también piensen en cómo es un paisaje tiene tres líneas horizonte tierra ¿cierto? vamos a llegar a bueno unos que ya me interesan particularmente quiero que piensen en ese momento en que las personas iban al salto del tequendama a tomarse fotos así todos engalanados sacando coche de una ciudad de 30 mil habitantes para llegar hasta allá donde hicieron un tren quiero que piensen en poner un tren para llevar a la gente hasta el salto del tequendama es una cosa muy chiflada hagan un tren para sacar mercancías no Colombia no funciona así cuando la gente va al salto del tequendama se enorgullece de ir al salto del tequendama como la persona que sube a la montaña y coloca la bandera suya allá encima en general eso hace parte como nuestra como nuestra idiosincrasia pensamos en el salto del tequendama como algo que dañamos y nos hace sentir mal ¿si? miren ustedes esas fotos eran fotos de gente súper súper importante cachacos así esos que solamente iban al que se yo al teatro faenza gente súper millonaria que tiene coche y puede llegar hasta allí ¿si? y digamos de alguna manera lo que es importante acá no es el salto así como cuando el expedicionario sube la montaña lo importante no es la montaña es él es su país ¿cierto? piensen en el símbolo de llegar a la luna y colocar una bandera yo en nombre de la reina reclamo tal bueno este señor aquí se me fue él es Gonzalo que ahí no se ve en la foto pero lo tienen que anotar porque lo que hizo este señor uff casi lo mete en la cárcel es Hugo Zapata él es Hugo Zapata esto es arte contemporáneo él va a hacer una intervención al lado de un río va a sembrar como unas 7000 amapolas mírenlas les va a empezar a tomar fotos me disculpan la imagen pero es que él no publicó las fotos en tamaño macro sino lo que sacó fue un pequeño como un catálogo de sus recorridos porque tenía problemas él tuvo problemas de hecho él tiene otras intervenciones como sembrar plantas de marihuana en frente del Senado es que es un problema tenaz están decidiendo acerca del uso de los cultivos no sé qué plan Colombia y etcétera y pues una intervención de estas decía cosas muy importantes Hugo Zapata decía que en general la lucha contra las drogas es una forma de imperialismo Colombia tiene bases militares para luchar contra la droga pero la droga nunca se acabará porque las bases se necesitan ¿me entienden la cosa? pues básicamente lo que él señala es esta es una excusa hipócrita para que otros países vengan y hagan con nosotros lo que quieren porque aquí se cultivan las drogas y estamos dañando al planeta pero ¿quiénes son los mayores consumidores? los que ponen las leyes los que promueven también que se siga cultivando entonces ¿qué onda? qué hipocresía y él por ello va a hacer este tipo de obras esa vaina es famosísima no en Colombia obviamente no en Colombia las razones son piensen en las cuestiones como el Centro Nacional de Memoria Histórica hay cosas que no se saben esta la podemos adelantar porque no es tan importante ahorita esta creo que todos conocen a este famoso señor Jesús Abad Colorado les recomiendo a todos que busquen el trabajo de este señor un trabajo muy serio muy fuerte también recuerden los espacios que recorren él tiene una foto muy famosa de una niña mirando por una ventana donde dieron un balazo en una toma en una toma guerrillera creo que es creo que es guerrillera la toma tiene unas fotos terribles de gente gente acabada por el río dime sí sí evidentemente toma por ejemplo fotos de escuelas incendiadas o sea que se toman los paramilitares o los guerrilleros y los niños jugando en la escuela quemada o tomando clase allá en la nada esta foto hace parte de otra serie de fotos de un bombardeo esos bombardeos que se les hace a la guerrilla y la foto es súper tenaz las fotos son súper tenazes porque son unos hoyos de las bombas que echan desde aviones se hacen unos huecos como ustedes saben hay pueblos que han desaparecido pero eso no se sabe pero hay gente que ha sido bombardeada que son pueblos con regimientos gente gente campesina ok acá hay que mostrar estadísticas como hay que mostrar estadísticas hay que gastar plomo y bala yendo a estos lugares mostrando estadísticas pero la gente en concreto ¿qué? la gente que habita estos lugares como los niños ¿qué? y él va a tomar fotos por ejemplo de niños jugando a estos se vuelven como piscinas entonces es una cosa re dramática imagínense huecos que produjo la fuerza aérea con bombas se convierten se llenan de agua por las lluvias y los chicos los cogen como si estuvieran en Melgar los cogen para jugar como piscinas y son unas cosas súper dramáticas para nosotros los niños se divertirán en cualquier contexto así sea el de la guerra pero eso es una cosa tenaz que los niños tengan como parque los lugares donde se dejaron huecos de bombas es una cosa muy tenaz y eso no pasa en Europa esta no vamos a hablar esto ya tiene que ver mucho con teoría artística yo quisiera más ambientalismo esta es una artista que se llama María Fernanda perdón María Elvira Cardoso creo que se llama no María Elvira se me olvida el nombre ahorita lo recuerdo María Elvira también era de esa maestría empezó a hacer esto empezó a hacer patas de cama Luis XV en árboles vivos mire empezó a cortar árboles y a tallarlos como si fueran mesas como si fuesen sillas y pues imagínense lo que la gente la impresión que le da ¿no? el árbol está vivo y lo tallan los árboles están sembrados esos no son palos están sembrados y ella va a hacer esculturas sobre esos palos vivos ¿sí? y pues obviamente mucha gente se va a sentir como contrariada ¿sí? ahora si podríamos pasar a la carpeta profe hay mucho de esto ay perdóname este es el mejor ejemplo de todos perdón de él le hablé la reunión pasada con los profesores de comité este es Alberto Baraya es un señor que hace muchos años está haciendo algo que se llama el herbario de plantas artificiales entonces quiero que piensen en los naturalistas o qué sé yo en esos que hacían herbarios la gente los fotógrafos hacen un resto de esos de herbarios piensen en un fotógrafo en un perdón en un artista que está haciendo un herbario de plantas de plástico recorre Colombia y el loco está recogiendo flores y hojas y las clasifica y les coloca nombre y les pone familia y habla de la reproducción de las mismas y qué sé yo uno va a las galerías a ver el trabajo del tipo y uno lo que encuentra son archivos uno abre un archivo y encuentra un herbario como planticas metidas ahí en hojas y explican de todo pero las platas son de plástico a muchos nos parecería una pendejada pero quiero que piensen en el experimento de hacer un herbario de plantas de plástico eso dice mucho de nosotros cómo podemos producir plantas de plástico joder cómo podemos hacer eso es algo muy es muy loco de verdad es muy loco puede ser que las plantas sean lindas y sirvan para adornar pero que las hagamos de plástico es demasiado bizarro eso es bizarro no sé es algo eso parece de ciencia ficción ya vamos a ir ahí yo les voy a mostrar ya voy a terminar voy a terminar ya con dos artistas colombianos y les cuento en qué consiste el resto de la sesión de pronto está muy chiquitico pero esto es lo que lo que presenta Hugo Zapata ¿se acuerdan les conté? que él hizo una intervención cultivando amapolas hay otro que se llama Juan Fernando Herrán que él trabajaba con el bloque de búsqueda entonces el tipo hasta incluso bueno los mismos militares lo amenazaban y él en el bloque de búsqueda documentaba esos campos inmensos que hay de amapola las amapolas son hermosas las flores son hermosas y tomaba fotos de esos campos de amapola y pues uno dice ay que lindo el paisaje pero son amapolas la gente no sabe que son amapolas entonces obviamente parecieron paisajes así todos lindos pero son cosas muy muy tenaces amapolas lo que les conté también él también documentaba lugares en los que se producía la guerra por las drogas entonces él iba a lugares en los que hacía como cartografías y mostraba lugares en los que hay como problemas grandísimos por la producción de drogas miremos ella hoy se toca agrandarlo ella es muy famosa ella sí que no yo creo que es la artista colombiana más famosa que tenemos en este momento más que Beatriz González Beatriz González pero creo que en el exterior de alguna manera ella ha llegado a tener una gran gran importancia una chica que trabaja muchísimo con el tema del baile el ritual la naturaleza como en términos rituales pero abstrae esos contenidos y los ponen en el museo por decirlo así eso que ven ahí se llama danza ritual que ven son ranas evidentemente son ranas disecadas son ranas reales hechas en pro del arte en pro del arte básicamente estas ranas están hechas por eso hay mucho arte que se hace así hay una artista que se llama Mark Dion que utiliza animales disecados y los que los mejor dicho muestra unas cosas terribles ella precisamente va a causar mucho impacto acá una cosa es que veamos artistas que trabajan con la naturaleza o que tengan problema ellos otra cosa es que la gente ya como se escandalicen como le van a cambiar la cartilla de educación sexual a los niños que la gente como dios mío pone el grito en el cielo pusieron el grito en el cielo por esta obra por ella ella ha sido muy criticada por esta obra por las ranitas y pues yo no quiero entrar en detalles pero que desayunaron que almorzaron que comieron ayer cuando entramos en esas disquisiciones pues hacernos los santos acerca de la vida de las ranas está mal si está bien está mal matar las ranas pero en esa dialéctica se juegan estos tipos su nombre o sea vivimos así hipócritamente mostremos esta hipocresía en una galería y hagamos de esto un debate cierto y en el contexto nacional eso casi no existe eso es lo que tenemos que promover ella María Fernanda Cardoso ella tiene otras obras muy bonitas muy muy bonitas de hecho a las chicas también las recomiendo miren esto que ella hace ella trabaja con animales y los modifica como Mark Dion pero ella trabaja con muchos contenidos femeninos también a todos les interese la cosa bueno listo yo creo que hasta aquí vamos a tener esto de ejemplos no sé si algunos de ustedes tengan preguntas alrededor de esto quieren hacer algún aporte alguna pregunta alrededor de lo que hemos estado tratando bueno vamos a dejarlo ahí les agradezco su asistencia que nos hayan escuchado vamos ahora a hacer un ejercicio en que consiste el ejercicio se van a abrir cuatro grupos con cuatro de los tutores que no sé si pueden alzar la manita los tutores para que los vean nosotros cuatro los cuatro profesores del comité vamos a trabajar con cuatro grupos listo la idea es que nosotros hagamos algún tipo de intervención o que utilicemos el lenguaje artístico si se quiere para dar cuenta de una problemática ambiental en el interior de la universidad la idea es que por grupos no importa la cantidad de gente ustedes puedan generar una especie de obra o una especie de expresión artística que dé cuenta de esos problemas ambientales que tocan acá el contexto y lo suban en la plataforma vamos a subir o lo documenten lo documenten voy a poner unos ejemplos hay cuatro líneas una línea que maneja la profesora Dayan va a estar trabajando la idea de cultivo la idea de plantas la idea de estetización del cultivo como lo que vieron en Debris la idea de cultivar etcétera en el interior de la universidad o lo asociado a lo que la profesora les cuente en el momento en el que se encuentren con ella ahorita en un momento cada profesor va a trabajar con ustedes alrededor de una pregunta algo que los guíe para desarrollar el problema por ejemplo si la profesora va a tocar el tema del cultivo yo podría hablar de especies nativas o no nativas y mirar como las represento por ejemplo haciendo un herbario otro grupo precisamente es el profesor el del profesor Sebastián el profesor Sebastián va a trabajar en la línea de cartografías ya han hecho bastantes él también va a convocar con un problema a que ustedes hagan un recorrido y den cuenta de esos problemas ambientales a partir del territorio mapas etcétera ¿cierto profe? la profe Julie está allá sentadita ella va a estar en la línea de de herbarios precisamente es decir que siguiendo un poco la idea que tenemos aquí intentásemos documentar algunas especies de la universidad cuando decimos herbario muchas personas piensan en términos visuales pero hay muchas formas de hacer herbarios muchas muchas ¿de acuerdo? no sé ¿cómo haría de herbario una persona que no vea? ahí está el problema ¿de acuerdo? la idea no es que hagan lo que vieron sino que puedan plantear desde un lenguaje una problemática que los toca a ustedes y la traten de manera original la última línea va a estar conmigo que es la de intervenciones artísticas eso va a ser como más experimental la idea es que esta misma problemática de representar algún problema ambiental al interior de la universidad se pueda desarrollar con ejercicios originales como una grabación o un performance o una instalación o qué sé yo ¿de acuerdo? la idea sale de ustedes no sé cómo repartimos a los grupos o ¿sí? bueno listo digamos se pueden hacer con el grupo que quieran con los profesores que quieran pero hay que tener en cuenta que no podemos cargar un grupo ¿listo? no deberíamos cargar un grupo que podamos ojalá trabajar todos que podamos dividir el grupo para que podamos hacer el ejercicio bien entonces la cosa va a ser así las personas van a escoger a uno de los tutores con los que van a trabajar el tutor les va a esbozar su pregunta y vamos a trabajar en el interior de la universidad ustedes mirarán dónde se van a estar van a estar trabajando para que el profesor los guíe recuerden que tienen que desarrollar un objeto ¿ok? un objeto yo les mostré ejemplos de artistas y todavía están perdidos pues busquen más busquen más esa es la idea ¿listo? tenemos hora y media para plantear ese ejercicio y nos vamos a encontrar finalmente en el P como ya dice la programación para que entre todos mostremos lo que hemos desarrollado se valen fotos se valen grabaciones se vale todo lo original que puedan ser no pedimos materiales por una razón muy simple es necesario que aprendamos a solucionar los problemas con los recursos que tenemos hemos visto que hay gente que hace obra con piedras porque nosotros tenemos que comprar papel ¿de acuerdo? esa es la intención de la sesión de hoy les agradezco su participación muchas gracias al profesor Javier quiero por favor que no pierdan de vista la pregunta guía de esta sesión de cátedra que dice ¿cómo generar propuestas descentradas de construcción y reconstrucción de paz ambiental territorial acudiendo a narrativas propias por medio de ejercicios de memoria colectiva recuerden que esta sesión se llama memoria paz y reconciliación ambiental la presentación que hacía el profe Javier precisamente nos denota una idea a partir de la memoria que han venido construyendo distintos artistas y luego lo plasman en unas representaciones que ustedes ya han visto la última parte que fue muy rápida de los artistas colombianos nos muestran un sentido de la guerra muy claro y muy evidente allí tendríamos que empezar a pensar si finalmente en la universidad tenemos este mismo contexto de memoria paz y reconciliación y finalmente donde debemos empezar a pensar lo ambiental al interior de la universidad yo sugeriría por favor que organicemos grupos más o menos de 10 de 10 personas con cada uno de los profes y pues digamos aunque hemos querido que el ejercicio sea libre en el sentido de que ustedes se unan al grupo de territorio de cultivo al de los herbarios o al que va a liderar el profesor Javier nos gustaría que quedaran repartidos para que en la muestra a las 5 de la tarde pues tengamos una diversidad de representaciones y finalmente todos se van a trabajar cultivo pues hay otros tres escenarios que son muy potentes que de pronto van a quedar vacíos entonces aunque no lo repartimos como niños chiquitos quisiéramos que este ejercicio de autorregulación fuera equilibrado para poder digamos aprovechar el ejercicio digamos en lo que sigue en la tarde entonces en la tarde pues creo que no están todos sin embargo el profesor Sebastián va a hacer el cierre y va a dar las indicaciones para los estudiantes que tienen inscritas la cátedra nuevamente tareas asistencia excusas porque ya nosotros debemos entregar notas la próxima semana y hay algunos de ustedes que todavía no nos reportan existencia entonces por favor revisar esas situaciones entonces ¿quiénes van a trabajar con la profe Yuli? para que por favor se vayan juntando ¿listo? vayan saliendo de una vez con la profe Yuli recuerden que la profe Yuli va a trabajar en varios son cinco intervenciones de dos minutos cada una y entonces pues quisiera llamar al equipo por favor para que comencemos de una vez la compañera que se me hizo tú arrancas por favor dos minuticos y inicias bueno gracias buenas tardes bueno anterior a lo que acaba de describir el profe pues nos situamos en la perspectiva de que esta cartografía si bien nos representa y visualmente nos propone una movilidad y un espacio pues también esa caracterización que tiene cada uno de esos espacios pues nos sensibiliza y nos pone en un lugar en el que pues cada uno en sus vígeras está si transformándose y pensándose bien sea por la afectación que haya tenido que siempre la va a ver lo que cambia es el modo y la percepción que cada uno tiene en estos espacios y en ese movimiento como lo acabo de mencionar bueno buenas tardes nosotros buenas tardes buenas tardes nosotros nuestro grupo de territorios podemos observar en el edificio A el muro de denuncias que las chicas de la universidad pedagógica nacional nos están haciendo ver que hay un problema social no tanto dentro de la universidad sino como en todo el país en toda la ciudad que se ha visto muy frecuentemente que es el abuso el acoso contra la mujer que nos están haciendo ver con esto entonces nos están haciendo ver que hay un problema que hay que despertar que hay que mirar que hay que estar pendientes unos con los otros que de pronto los hombres se van a sentir vulnerables al ver su nombre ahí o se van a sentir reprimidos como que venga si hago esto no se que me van a poner en ese muro pero entonces es más que nos hagan ver a nosotras mismas las mujeres que no podemos o no podemos estar solas en cualquier momento en cualquier lugar en cualquier cosa uno puede tener el acoso aquí a la vuelta de la esquina entonces nos llamó mucho la atención eso porque hace sentir un poquito de seguridad y hace sentir y hace despertar como nosotras las mujeres nos hace despertar y ver que hay un problema y hay que tener cuidado con todo entonces nos llamó mucho la atención y pues nada es muy cool ver que la gente está despertando en estos momentos y más nosotras las mujeres entonces hay que darle con todas bien buenas tardes para todos espero que estén bien pues yo les quiero comentar un poco de lo que vimos no dentro del taller como tal sino de lo que vimos en el territorio y lo que vimos en los murales yo sentí un poco que si tenemos aquí estudiantes con inclusión estudiantes sordos o estudiantes con diferentes capacidades pero no se ve la inclusión en realidad es raro porque se ve en los murales en la parte de los árboles se ve basura entonces creo que también eso es un tipo de inclusión para nosotros incluir también la naturaleza porque nosotros somos profesionales pero profesionales de que dejamos polillas de cigarrillo dejamos basura entonces creo que también es una reflexión para nosotros de que debemos también si somos profesionales demostrar que somos profesionales muchas gracias bueno ya en esta última parte es una reflexión respecto a los murales que se encuentran en la universidad retomando lo que expuso el último profesor en la primera parte de la catedral ambiental él mencionaba que el arte más que ser una crítica debería ser una construcción al mismo tiempo hay unos murales muy interesantes en la universidad muy bonitos por supuesto pero cuando subimos la parte de los cultivos vemos que la apuesta es muy pequeña no es tan significativa por lo que nos hace pensar que de pronto no quiero ser grosera quizá o herir susceptibilidades es únicamente una percepción nos estamos creando en esa fase de la crítica en esa fase de reconocer al otro de recolectar saberes de mirar diferencias de cuidar el medio ambiente pero pues qué tanto es realmente el aporte que se está haciendo a estas acciones vimos únicamente dos apuestas de huertas una al pie del bloque A de los estudiantes y una aquí en el bloque P de hace muchos años supongo entonces pues ahorita hay muchas apuestas por estos cultivos verticales ¿no? entonces creo que sería una buena iniciativa quizá de aportarle además de los murales otras apuestas reales a a esta a este reconocimiento de pues de los cultivos hola buenas tardes bueno cuando nos encontrábamos haciendo nuestra cartografía con el profesor Sebastián yo me di a la tarea de pues recoger estas piedritas no sé si alcanzan a ver por ahí algunos todos atrás porque bueno en primer lugar quiero invitarlos a que se acerquen un poco más que hagamos un círculo acá si bueno yo recogí estas piedritas porque durante el durante el recorrido pensaba en un texto que leímos con el profesor mientras hacíamos bueno hablábamos sobre sobre los líderes sociales pero sobre todo los ambientales y hubo una historia de esos tres personajes que leímos sobre una mujer que pues en este momento no recuerdo el nombre y decía que 11 fueron sólo 11 segundos los que ella tuvo la última vez que su familia la vio antes de ser asesinada en el año 2018 entonces recogiendo esas piedritas a mí se me ocurrió hacer esto pues tiene este sentido como de leerlo así a este lado y me preguntaba bueno nosotros ¿cuántos segundos tenemos? ¿otros 11? ¿cuáles son nuestros 11 segundos en este en esta cátedra en este en nuestro en nuestro rol como profesores ¿sí? y desde nuestras áreas disciplinares y también sobre todo en estar pensando estar pensando un lugar de de la naturaleza en relación a nosotros ¿cuáles son nuestros 11 segundos ahí? gracias vamos a escuchar un poco de los paisajes sonores que logró recoger el compañero así suena un poco la universidad vamos a ver bueno compañeros dentro del ejercicio que nosotros estamos realizando decidimos realizar una cartografía sonora en donde grabamos algunos puntos de la universidad para conocer los sonidos que emergen de allí y que nos demuestran la apropiación del espacio que nosotros hemos configurado entonces vamos a empezar con un sonido de la plazoleta Camilo Torres con un sonido de la plazoleta Gracias. 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 Bueno, muchas gracias. Eso fue todo el ejercicio, digamos que lo vamos a recoger nosotros. Entonces, bueno, gracias. Siguiente grupo, por favor. Buenas tardes, compañeros. Bueno, vamos a hacer un ejercicio de interpretación. Entonces... Adelante. ¿Qué ven? Gracias. Este sendo, por ejemplo, por una figura de不多 que se tunge que es una mujer. Y digamos que ella habla de es del útero, es un útero, pero no es un útero. Se abre la rosa pero hablemos de otra cosa. Leidy Rodríguez, 25 años, licenciatura en biología, asesinada por su expareja. Leidy Hernández, compañera UPN, asesinada por su expareja. Jennifer Plazas, egresada UPN, asesinada por su expareja. Muy linda la flor, pero… ¿y las compas asesinadas? ¿A cuántas de ustedes les regalaron rosas hoy? ¿A cuántas de ustedes les regalaron rosas hoy? Bueno, muchas gracias por la intervención. Ellas pretendían generar una idea en ustedes más que explicar, en generar algo que ya es bien claro, ¿no? No, 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 no era eso, eran los celulares. Bueno, nosotros somos el grupo de territorio, cultivos, y nos preguntamos específicamente en un sitio de la universidad que está detrás de los canchos de básquetbol, al frente de la piscina, que está completamente rodeado de plantas y materas, pero es un espacio lleno de cemento. Entonces nosotros decíamos, ¿por qué rodeamos de vida un espacio tan inerte como el cemento? Entonces nuestro performance fue hacia recrear una huerta llena de cemento en la que crecíamos nosotros, las personas. Ese fue el primer ejercicio que hicimos. Entonces, es un photoperformance, pueden pasar y verlo más de cerca, en ese orden. Empezando por aquí. Y pues la idea era reflexionar esto, reflexionar no solo hacia los cultivos, porque la forma en la que hacemos los cultivos o los pensamos es una forma muy hegemónica. Los pensamos linealmente, los pensamos de una sola cosa, los pensamos muy específicamente. Entonces también surgió la noción de que, por ejemplo, las plantas que tenemos aquí enfrente son ornamentales, de que solo tienen el uso ornamental o decorativo, pero en realidad hemos trasladado tanto a las plantas que llegaron a un punto en el que ya no les vemos uso, pero no es porque no tengan un uso, sino porque nosotros no les damos un uso. Entonces, esa era como la primera reflexión. Y tratamos de hacer eso. Igual creo que después hicimos un ejercicio al frente, en la parte donde hay como árboles y se ve la gran sombra. Tratamos de hacer como un ejercicio distinto y fue ponernos dentro de las plantas y mimetizarnos. Tal como los chagras o los cultivos indígenas amazónicos o de otras indígenas de regiones del país hacen. Un poco también en el ejercicio de hacer este cultivo con los propios cuerpos, era un poquito pensar en que esta forma hegemónica de cultivo se traslada a los campos simbólicos de la idea de cultivo de uno mismo. El cultivo de sí mismo, por ejemplo, es un uso simbólico, ¿cierto? Pero puede que en esa idea de cultivarse uno mismo traslade la idea de cultivo hegemónico de tal suerte que los cuerpos están cultivados de manera lineal sin identificar las subjetividades y particularidades de cada cuerpo y creo que eso también puede pasar en el cultivo de uno mismo dentro de la propia academia, ¿no? Es como si todos fuéramos de un solo molde y de ahí crear un estudiante o profesional de tal o cual forma, en efecto, desde la lógica del monocultivo y el del monocultivo rectilíneo. Un poco también esa era la reflexión. Y gracias. ¿Quién sigue? Bien, ya nos quedan dos intervenciones cortitas. Les pido que tengamos un poco de paciencia con la lluvia, pero sobre todo que hagamos el esfuerzo de escuchar lo que han trabajado sus compañeros y ya apenas se baje un poco la lluvia nos vamos. Entonces, escuchemos y ya vamos haciendo el cierre. Gracias. Buenas tardes compañeros y compañeras. Nosotras hemos elaborado unos ejercicios en torno a diferentes problemáticas dentro de la universidad ambiental, teniendo en cuenta como todos los temas que hemos tocado y este específicamente como más enfocados a una transformación de los materiales o una experiencia de reflexión que podría decirse artística para pensar un poco en nuestros hábitos dentro de la universidad. Nosotras decidimos tomar las colillas que están en el suelo. Bueno, pues primero para tener materiales, realmente no sabíamos muy bien hacia dónde íbamos, pensamos rodear, cuando vimos el mapa de Colombia, pensamos rodearlo de colillas. Sin embargo, pues es demasiado y no teníamos tanto tiempo, entonces decidimos hacer el UPN. Sin embargo, no teníamos tanto tiempo, pero sí había suficiente material, ¿no? Exacto, sí es cierto, hay muchísimas colillas, o sea, en todo lado. Lo interesante del proceso fue que durante la recolección de las colillas, evidenciamos como diferentes reacciones en las personas, ¿no? Hubo dos compañeros que nos estuvieron acompañando durante el proceso, ayudándonos a recolectar las colillas. Habían personas que pues sí con mucha indiferencia, como bueno, pues si alguien tiene que hacerlo, no lo voy a hacer yo así, esté fumando. Entonces, lo interesante es eso, como en la experiencia poder irrumpir un poco con el cotidiano de las personas un viernes y pues bueno, sí, también hacer este video en donde estamos Claudia y yo, Natalia, y el compañero que nos ayudó libremente a recolectar a recolectar las colillas, a hacer la intervención y pues acá está la evidencia, si quieren acercarse, está el video. No sé de nuestro grupo qué otros compañeros… Bueno, además de la colecta de las colillas, también nos dimos cuenta que este material se encontraba en la mayoría de los espacios de la universidad en las materas, casi todas las colillas estaban en las materas de la universidad, cerca de las plantas y pues, para los que no saben o los que ya saben que esto genera muchos lixiviados, además con la lluvia, tóxicos para las plantas, para la tierra también, en donde también había huertas y plantas sembradas, alimenticias, sobre todo en la parte de atrás, ¿no? Además nos dimos cuenta de la cantidad de basura que hay en todos los espacios de la universidad, pero es muchísima basura y la gente está sentada ahí, acostada, charlando y filosofando de muchas cosas, sin darse cuenta en el basurero en el que están irrumpidos, ¿sí? También, pues digamos que un poco el sentir fue que movimos a las personas del lugar en el que estaban sentados, qué pena, compa, voy a recoger esto, disculpe, permiso, sí, los movimos un poco de su estado en el que estaban ahí y tengo que confesar que a mí me dio mucho mal, sentí mucha ira, estaba acalorada en la piedra que me dio ver tanta basura y tanta indiferencia de mucha gente, profes además, sí, por supuesto, profes, y había otros también, como dice la compañera, que generaron, unos se trasladaron a ver a qué era lo que estábamos haciendo, porque además encontramos una bolsa transparente y era tubular y se veían todas las colillas que estábamos colectando, yo le dije a ella, como a Natalia, como no vamos a alcanzar a llenar esta bolsa, llenamos dos bolsas y más, a veces cuando no se reúne la basura o no se reúne todo el impacto que cada ser humano hace, difícilmente es visible, ya, como eso, gracias. Si quieren verla, todavía está en la Camilo Torres, la intervención física, mojada, con agua. Bueno, nosotros construimos un personaje que se llama Juanchito el consumidor, lo pueden ver entre el A y el B, por ahí han escuchado ese dicho de que eres lo que comes, pues nosotros queríamos dar el mensaje de eres lo que consumes, entonces, haciendo la reflexión un poco, pues si pueden ver, es un personaje hecho de todo lo que consumimos en las chazas acá en la Universidad Pedagógica, lo que hicimos fue pasar por todas las chazas, recogiendo las basuras que ellos generan y lo que nos dimos cuenta era que eran un montón de paquetes de dulces, de galletas, de, bueno, Coca-Cola, cigarrillos, entonces la reflexión alrededor de eso es, bueno, vemos que todos los días estamos consumiendo cosas que de cierta forma, pues no nos ayudan a nuestro cuidado, ni de la naturaleza, ni de nosotros mismos, porque lo que vimos es que todo lo que recogimos está a base de azúcar, el azúcar, se ha dicho que claramente para el humano no le funciona, no sirve para el humano, de hecho, de genera todos los sistemas, entonces, hacíamos un poco la reflexión, y en su cabeza tiene una plantita, porque vemos que todo lo que hacemos diariamente y todo lo que consumimos, pues tiene un impacto a la naturaleza y a nosotros mismos, sabiendo que somos naturaleza y aún así, pues generamos prácticas para la destrucción y la autodestrucción, entonces los invitamos a que vayan a conocer a Juanchito, el consumidor, y pues también una invitación a que seamos un poco más conscientes de lo que consumimos, sabiendo de que eso genera unos impactos no solamente para la naturaleza, sino para nuestra salud y para el cuidado de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, pues eso fue. Gracias. Gracias. Bueno, basura. ¿Dónde está? ¿Mito o realidad? Nosotros nos estábamos planteando la pregunta de qué tan cierto es que la universidad tiene que ser uno de los primeros espacios de los cuales tomamos cierta responsabilidad en el término de espacios generales, entonces nos planteamos un estudio de campo investigativo sobre cuánto tiempo podría pasar desde que entramos a la universidad caminando sin que nos encontremos un papel en el piso. Tomamos 42 datos que mostraron que podemos en promedio pasar 5.1 segundos caminando a una velocidad de un paso por segundo sin encontrarnos un papel en el piso. Encontramos otros elementos más bien particulares en este estudio que hicimos, como que, y está relacionado con lo que decían las compañeras ahorita, el residuo que más se ve en el piso en toda la universidad, de lejos, lejísimos, son colillas de cigarrillos. El que le sigue es como papeles de envolturas de dulces, y un caso particular en que incluso encontramos una botella familiar de gaseosa lanzada, dejada ahí en la mitad como si no importara, fue el caso más extremo. El mínimo tiempo que se puede pasar caminando por la universidad sin que se encuentre una basura es de un segundo y el máximo de 10, según los 42 datos que encontramos. Y paradójicamente, los lugares de la universidad donde más se encuentra basura es en las zonas verdes. Pueden ir a revisar que entre la cancha y, bueno, y el pasado principal, no soy de la universidad de Quepa, ¿no? Allá es donde se encontraron los tiempos más cortos, de entre un segundo y cinco segundos. Entonces, se puede hacer el cálculo de que en promedio uno puede dar cinco pasos en la universidad sin encontrar un papel. Entonces, a veces parece que es más complicado. Ah, bueno, acá tenemos un video donde grabamos todo el proceso de caminar y tomar los tiempos. Y las zonas, por ejemplo, acá están las zonas verdes, a la deñas, a la cancha. Y entonces, nos queda como la pregunta de que en ocasiones parece que es más difícil dar cinco pasos que cuidar la universidad. Aquí pueden ver el video con música dramática. Muchas gracias. Falta apenas un grupo. Lo que les queríamos pedir era que ustedes nos ayuden a pasar por la galería. Empieza desde allá y viene hacia acá. Para que usted pueda ingresar, lo mejor es que se quita de los zapatos y pudiera caminar hacia allá. Pero, pues, por las condiciones entenderíamos si alguno no lo quiere hacer completo. Entonces, ahí detrás de Ayan, detrás de Ayan, esa armonización es para que usted entre en tono de estar pasando por un espacio en el que le están mostrando posibilidades de hacer memoria, de hacer paz y de hacer reconciliación. En la segunda parte, usted va a encontrar todos los objetos alusivos a la memoria. Los compañeros que están ahí en la memoria le van a explicar de qué va el asunto. Allí van a ver algunos elementos o algunas experiencias que esperaríamos lo hagan evocar cosas, lo hagan pensar en cosas y lo hagan sentir sobre todo que la memoria es un proceso que también toca los sentimientos, toca su ser, toca su cuerpo, toca su espacio. Posterior a eso, vamos a estar en el territorio de La Paz, que es donde ellos les van a explicar algunas cosas de nuestro herbario que servirían justamente para poder tener esos procesos de paz. Nosotros encontramos algunas familias, algunos géneros y algunas especies que evocan justamente algunos problemas que encontramos como generalizados. Esos problemas generalizados son los que vamos a conocer como familias. ¿Cuáles son los problemas? El consumo, el poder, las dinámicas de respeto y las dinámicas de feminismo también dentro de la universidad. Y al final hay un espacio de reconciliación. Por favor, las personas que van avanzando nos van contando lo que van sintiendo. Bueno, quizás por las condiciones como que nos saltamos todo, nos saltamos un poco todo, como el espacio y todo como se da, pero cuando hablamos de paz, hablamos un poco de la paz, esa que nos venden, esa que un poco, no sé, perpetúa dinámicas de normalizar, pero hay unas plantas medicinales que se trabajan pues desde sanar cuerpos. Cumple una función y, por ejemplo, no sé, el eucalipto genera fuerza en el cuerpo cuando todo parece adverso y parece que nada tiene solución. El tomillo da estabilidad, la hierbabuena es una planta caliente, como el jengibre, la naranja permite la memoria, igual que el romero. La naranja trabaja con la reconciliación y la creatividad en la persona. Entonces es ver cómo se acciona desde el dolor y pues romper con un poco con las dinámicas que tenemos de sane y entonces cómo sanamos y cómo identificamos las cosas que nos bombardean. Pues como este es un herbario, entonces también pensábamos las familias y las problemáticas que hay. Hablemos del consumo y de qué plantas se han usado para consumos como adversos al cuerpo y de las propiedades de estas plantas, entender el equilibrio, pues de la práctica ambiental. La catedra ambiental es como realmente entender el equilibrio con las plantas de que pues no hay que consumir pastas para solucionar problemáticas, sino que lleguemos a la raíz del problema de nuestra salud mental, de nuestro sentir, démosle cabida al dolor y acompañémoslo quizá de una u otra aromática y démosle valor a esas aromáticas que nos tomamos quizás cotidianamente, pero que nunca hemos trascendido en qué función cumple cada planta en nuestro cuerpo. Hola, hola, hola. Bueno, queremos que todos hayan alguna interrupción. Queremos agradecerle la suspensa a ustedes, el aguante por la cuya. Recuerden que tienen que subir sus trabajos de valorar la cárcel a las pilas como de las ropas. Nuevamente, les damos una agradecencia a todos por participar en este espacio. Vamos a hablar por la palabra de la ciudad, la parte de la ciudad, la catedra y otra vez en la estafa. Hola, aquí no es que se les he publicado, solamente queremos solo invitarles a que nos ayuden a hacer un poco a otro, porque el próximo que nosotros llegamos con la cadena de la ciudad, invitarles, pues, si hay de su interés, inscribir el espacio como elegida o asistir, tomar el espacio como asistente. En todo caso, la invitación es para que guiamos todos los profesores en este espacio, en que el matemático sanitario nos concierne a todos, a todos los alumnos del saber y a todos los puertos que somos los aprecios y con los que nos interactuamos todos los días. Sin embargo, agradecerles su atención y la colaboración a los profesores, que ayer se puede volver a poder afrontar y presentar sus emociones y sus propias instituciones de casi todos los programas de la universidad. Y, muchas gracias.